En este video vamos a aprender a importar una imagen dentro de Illustrator para posteriormente hacer el proceso de calco. Para esto voy bajo el menú archivo, selecciono la opción nuevo para crear un nuevo documento, voy a definir el tamaño a carta y ahora voy a importar el archivo bajo el menú archivo, selecciono la opción colocar, busco la imagen, en este caso se llama logo X y tenemos la imagen lista para empezar a calcar, sin embargo existen algunos inconvenientes. La imagen se puede seleccionar y es muy común que por error yo lo haga, empiezo a dibujar sobre la imagen y cuando voy a tratar de seleccionar los trazados termino seleccionando la imagen, por lo tanto vamos a volver a importar esta imagen pero con una pequeña variación, borro esta imagen, voy a archivo, colocar nuevamente, selecciono la imagen que voy a importar y esta vez voy a activar una casilla que se llama plantilla, plantilla es una característica que permite seleccionar cuando yo voy a importar una imagen y esta imagen se va a usar como plantilla para dibujar, selecciono la opción de colocar y hay una pequeña diferencia, la imagen está grisada, está un poco traslúcida, deseleccioné la imagen y cuando voy a tratar de seleccionarla, la imagen tampoco se puede seleccionar porque está bloqueada. Estas características se deben a que yo seleccioné la casilla plantilla en el momento en que importe la imagen. ¿Qué ha sucedido? Sencillamente de forma automática, Illustrator crea dos capas, una capa con el nombre del archivo que yo he importado y tiene un icono especial, este icono me está indicando que esto es una plantilla. Voy a hacer doble clic sobre la plantilla para mirar las características de esta capa. Básicamente lo que tiene de diferente esta capa a las demás capas que hemos estado trabajando hasta ahora es que tiene marcada una casilla que se llama plantilla y al marcar esta casilla se vuelven grises las opciones mostrar, previsualizar, bloquear e imprimir, pero está activa la opción bloquear, eso quiere decir que aunque está grisada está activa. Y en la parte más inferior tenemos una opción que se llama atenuar imágenes, es decir, volver las imágenes traslúceas o un poco grisadas en el valor que yo he configurado. Todo esto se ha hecho de forma automática, aunque en la realidad puedo hacerlo de forma manual. Voy a crear un nuevo documento, voy a importar la imagen nuevamente en este nuevo documento sin marcar la opción plantilla. Y hago doble clic sobre la capa que se encuentra descrita en el panel capas y al hacer doble clic simplemente hago clic sobre la opción plantilla. Al hacer clic sobre la opción plantilla se han visto grisadas mostrar, previsualizar, bloquear e imprimir. Se marca la opción bloquear a pesar de que está grisada y tengo la opción activa de atenuación de imágenes. Le digo ok y lo único que me falta es crear una nueva capa para empezar a dibujar sobre esta capa nueva, ya que la capa plantilla por defecto también está bloqueada. Voy a cerrar este último archivo y vuelvo al archivo donde hice la plantilla de forma automática, pero observen que es básicamente lo mismo. Aunque en la práctica no es totalmente necesario importar una imagen con la opción de plantilla cuando voy a utilizarla para dibujar sobre ella o para siluetearla. Recomiendo mucho esta opción porque realmente facilita muchísimo el trabajo de calco por el hecho de bloquear la capa para que no pueda seleccionarla por error y por el hecho de grisar o aclarar un poco estas imágenes para que yo pueda visualizar de forma más clara los trazados que voy dibujando sobre la misma. Además, al final del proceso, como ya no voy a necesitar la imagen original, lo único que debo hacer es eliminar esta capa. También hay algo importante a tener en cuenta y es una pequeña diferencia que ocurre en esta importación de la imagen respecto a otras imágenes que hemos estado importando. Y es la siguiente. Si abro el panel de enlaces, recuerden que el panel de enlaces me lista todas las imágenes que tengo referenciadas dentro de Illustrator. Pero si selecciono esta imagen, en la parte inferior no está habilitado el botón de editar original. Y también vemos una pequeña diferencia y es que a la derecha del icono y el nombre de la imagen vemos un botón especial. ¿Por qué ocurre esto? Voy a crear un nuevo archivo para explicarlo. En el momento en que importamos la imagen con archivo colocar, al seleccionar esta imagen, en la parte izquierda inferior existe una opción muy importante que se llama enlazar. Enlazar quiere decir crear una referencia al archivo externo. Cuando yo enlazo una imagen, la referencia me aparece en el panel de enlaces y en la parte inferior está habilitada la opción de editar original. Si hago un clic en el botón de editar original, abro esta imagen dentro de Photoshop o dentro del programa que el sistema operativo tenga configurado para editar este tipo de archivos. Pues en este caso con extensión .jpg. Vamos a hacer esto de otra manera. Elimino la imagen. Se elimina el enlace porque ya no está requerido. Archivo. Colocar. Selecciono la imagen, pero esta vez deshabilito la opción de enlazar. Clic en colocar y observen que la imagen en la parte derecha, donde está su nombre y su icono en el panel de enlaces, contiene una imagen especial. Un vínculo especial y en la parte inferior no existe la opción de editar original. ¿Cuál es la diferencia? Que como no marqué la opción de enlazar, no tengo una referencia real externa a la imagen original .jpg. Lo que hice fue importar toda la información de la imagen. Este es un proceso que se llama incrustar o embeber la información. Toda la información está dentro de la imagen sin ningún tipo de referencia externa. Por lo tanto, el archivo en este caso es un poco más pesado porque es como si yo hubiese copiado y pegado esta información dentro de Illustrator. Voy a eliminar. Al cerrar este archivo, tenemos el archivo que vamos a utilizar próximamente para calcar. Y recuerden, este archivo está embebido.